ICRU 29, de acuerdo al tema de definición de volúmenes. Como sabemos, para los tratamientos radioterápicos tenemos una cadena de procedimientos. Entre ellos está la parte de inmovilización, adquisición de imágenes, sistema de planificación, dentro del cual está la parte de delimitación de los volúmenes. Y las siguientes, dosimetría, evaluación, sistema de registro, equipo de tratamiento y monitoreo de resultados. En esta oportunidad nos vamos a centrar, como parte 1, en la delimitación del volumen blanco. Como sabemos, para poder desactivar o dar control o tratamiento de las células cancerígenas, existen muchas modalidades, ¿no? Bueno, va a depender también el tipo de patología. Existen muchas modalidades y una de estas es la parte de radiación, donde usamos radiaciones ionizantes. Existen muchas comisiones, muchos comités importantes que nos han ayudado a delimitar, nos han ayudado a tener protocolos, a definir protocolos, a delimitación de dosis, etc. Y una de ellas es el ICRU, que es la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas. Inicialmente, este tenía como nombre, como el Comité de Unidades, o Comité Internacional de Unidades de Rayos X. Luego pasó a ser el Comité Internacional de Unidades Radiológicas. Y actualmente lo conocemos como la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, es llamado ICRU. Este fue establecido en 1925. Bueno, ¿dónde? En Londres, durante un primer Congreso Internacional de Radiología. Este se realizó en Gran Bretaña. En realidad, en este lugar, o en este Congreso, se presentó una moción donde se tenía que debatir sobre la necesidad de una recomendación relacionada con la protección radiológica y el establecimiento de una unidad de radiación. Pero, sin embargo, según la historia, no se llegó a ninguna conclusión definida. Pero sí se formó un comité, el cual tenía una tarea definida, el cual sería debatido en un segundo Congreso Internacional de Radiología, el cual se celebraría tres años después en Estocolmo. Pero, en realidad, según la historia, se dice que el ICRU fue establecido en 1925. Entonces, este comité lo que hace es, nos da muchos delineamientos. Miren, vamos a tener muchas publicaciones de cada uno de los temas de interés, ¿no? Porque, ¿cuál es el objetivo del ICRU? Es desarrollar recomendaciones internacionalmente aceptables para las cantidades y unidades de radiación y de la radiactividad. Así también como los procedimientos de medición y todos estos que estén asociados y a la parte física. Entonces, vamos a tener muchos documentos, los cuales nos van a servir de base, ¿no? Para que nosotros podamos aplicarlos a nuestras instituciones. Esta es la página web. Y luego tenemos el journal, ¿no? Del ICRU, donde vamos a tener una serie de documentos. Según he estado revisando, tiene publicaciones hasta el 2014. En el cual tiene una última publicación, que les presento acá, que es la prescripción y reporte de tratamientos estereotácticos con fotones de ases pequeños, ¿no? Entonces, centrémonos en nuestro objetivo. ¿Qué es la delimitación de los volúmenes? Tenemos varios reportes. Se inició en 1978 con el primer reporte, que es el 29. Luego se pasó al segundo reporte, en 1993, con el ICRU 50. Luego el 62 y finalmente ahora el 83. Vean cómo ha ido evolucionando, 78, 93, 99 y actualmente 2010. ¿Qué ha ido cambiando aquí? Se ha ido acondicionando de acuerdo a la tecnología con la cual se está trabajando. Entonces, tenemos el primer ICRU, que es el 29. Tenemos aquí el reporte. Esta, por ejemplo, ha sido publicado en el 2016. Bueno, el 16 han publicado dentro de la página del ICRU, o sea, ya dado con su número DOI, ¿no? Que es la identificación de la publicación. En realidad, como ya hemos dicho, el ICRU 29 ha sido publicado en 1978. Esto lo he obtenido de la página, ¿no? De el ICRU. En realidad, no del ICRU exactamente, sino de la revista del ICRU. Entonces, ¿cuál es el rol? Por ejemplo, tenemos aquí una publicación, hecho en noviembre del 83, y nos dice, pues, que el ICRU tiene como rol la definición de términos y conceptos usados en terapia de radiación. Ese es el concepto, el objetivo principal. Hasta 1950, las exigencias impuestas al ICRU eran mínimas, ¿no? Durante este periodo, que eran principalmente involucrados en la modificación de la definición, se usaba como unidad el Röntgen para energías altas, para caso, en este caso, para fotones, ¿no? A partir de 1950, el ICRU amplió su papel a fin de considerar todos los conceptos y cantidades y unidades que estén relacionados a radiaciones ionizantes. Que no solamente hablamos, porque hablamos de radiaciones, pero no necesariamente solo en aplicaciones médicas, sino también para la parte de la industria, la parte de protección radiológica, la parte de energía nuclear. El ICRU recomienda nuevas cantidades y unidades que surgió la necesidad. Por ejemplo, tenemos el caso de la dosis absorbida en 1950, RAD en 1953, el concepto de fluencia en 1962. Como sabemos, fluencia es la cantidad de partículas por unidad de área. Si hablamos, si no, fluencia de energía es la cantidad de energía por unidad de área, o fluencia de energía, ¿no? Más, recientemente, el ICRU recomienda al Sistema Internacional de Unidades la incorporación de nuevos términos, como es el GREI, Becquerel y Ciber. Ya sabemos que el Ciber es usado para dosis equivalente y dosis efectiva, ¿no? Y el GREI es usado para dosis absorbida. Pero, ¿cuáles son los objetivos del ICRU? Estos se desarrollan básicamente en cuatro. En la definición de cantidades, unidades de radiación y la radioactividad. Sobre todo, también, en el segundo objetivo, que es la parte de procedimientos adecuados para la medición y la aplicación de estas cantidades en la radioterapia clínica. También en diagnóstico, en medicina nuclear, en radiobiología, industria y en la parte de protección radiológica. Así como también darnos, ¿no?, datos físicos necesarios en la aplicación de cada uno de estos procedimientos. Y ayudarnos, como cuarto objetivo, en la definición de los términos y conceptos utilizados, en especial en campos donde se utilizan radiaciones ionizantes. Como ya dijimos, no solamente estaba centrado a la aplicación médica, sino también a la parte industrial, la parte nuclear. Como dice acá, ¿no?, ¿cuál es la política de trabajo y el método de funcionamiento del ICRU? Busca identificar temas de campo de radiación en el que, en la que la promulgación de las recomendaciones puedan ser de gran valor. Claro, porque ellos nos van dando los delineamientos. Entonces, tenemos esto, lo he sacado de esta información. Cada una de las referencias bibliográficas siempre lo coloco en la parte inferior del slide. Ok, por ejemplo, esta recomendación coloca como referencia el ICRU-29, publicado en el 78, como vemos acá. El ICRU-29 que tiene como título especificación de dosis para el reporte del asexterno en terapia de fotones y de electrones. En este caso, el ICRU abordó por primera vez la cuestión de las especificaciones consistentes a volúmenes y dosis en radioterapia. Es decir, comenzaba. Recuerden que estamos hablando en el 78. Es decir, para que publiquen el 78, ha comenzado años atrás a comenzar la investigación. Estamos hablando que estábamos en una era del 2D, ¿no? Entonces, las definiciones estaban, digamos, acordes a la tecnología que se tenía en ese momento. Para los cuales se tenía que considerar algunos parámetros para definir, para describir el volumen, ¿no? Para ellos se consideraban los movimientos esperados, por ejemplo, causados por la respiración. O de aquellos tejidos que contenían el volumen objetivo en relación a toda la parte anatómica, ¿no? Puntos de referencia, por ejemplo, las marcas en la piel, ¿no? Así también la variación esperada en forma y tamaño del volumen objetivo durante el curso de tratamiento. Si este va a ir cambiando de tamaño, cambiando de forma, como es en el caso, por ejemplo, de la vejiga, ¿no? Más o menos líquido. Imprecisiones y variaciones en las configuraciones de tratamiento durante el curso de tratamiento. Es lo que se consideraba para los tratamientos en ese momento, para tratamientos en dos dimensiones. ¿Qué es lo que considera el ICRU-29? Consideran volúmenes como volumen blanco, volumen de tratamiento, volumen irradiado, los órganos de riesgo y los puntos calientes. En ese entonces, perdón, se usaban algunas definiciones como el volumen del tumor, volumen blanco, volumen de tratamiento, volumen irradiado, dosis absorbida de blanco. Es decir, no había una concordancia en cuanto a los términos que se usaban. Pero bueno, comencemos a definir. Volumen blanco, vemos aquí en este gráfico, ¿no? El volumen target, target volumen o volumen blanco. Contiene aquellos tejidos que van a ser irradiados a una dosis absorbida especificada de acuerdo a un patrón de dosis de tiempo especificado. Aquí incluían los movimientos esperados, la variación esperada en la forma y tamaño, las variaciones en la configuración de tratamiento. Más adelante vamos a ver otro cicruz en el cual ya se le va a dar otras denominaciones. Pero por en cuanto vamos a quedarnos con este concepto. Ellos consideraban esto como volumen blanco. A este volumen blanco se le colocaba o se consideraba un margen al cual se comenzaba a definir el volumen tratado. Es decir, es el volumen encerrado por la superficie de isodosis que representa la dosis objetiva mínima. Es decir, si nosotros seleccionamos la curva de isodosis del 95%, entonces es el volumen incluido dentro de ese 95%. Bueno, en ese entonces no se era tan estricto de decir que teníamos que tener el 5% por debajo. En ese entonces se trabajaba hasta, digamos, un 90%. Un tercer volumen tenemos el volumen irradiado, que es el volumen que recibe una dosis considerada así significativamente. Es decir, por lo general se considera el volumen debajo del 50% de la curva de isodosis. Es el volumen irradiado. También se consideraban los órganos de riesgo, sobre todo los que eran altamente radiosensibles o que estaban cerca del volumen blanco, los cuales eran influidos en la planificación de tratamiento y la dosis prescrita. Claro que esto era un poco relativo porque estábamos hablando de una radioterapia en 2D. Sabemos que en una radioterapia en 2D trabajamos solamente en un plano, ¿no? Entonces es difícil definir bien los órganos de riesgo, sobre todo si estos tienen movimiento, ¿no? Luego definían los puntos calientes. Los puntos calientes, área que recibió una dosis mayor que el 100% de la dosis destino especificada. Es decir, al menos en 2 centímetros en una sección. ¿Ok? Punto caliente cuando reciben una dosis mayor del 100%. Entonces, ¿qué más nos comenzó a presentar el ICRU-29? Sobre todo la forma como se tenían que presentar los informes. O sea, habían recomendaciones. ¿Cómo especificar la dosis absorbida en los volúmenes blancos? ¿Cuál era la dosis absorbida seleccionado para cada uno de los reportes? Nos daban algunos delineamientos. A la vez nos presentaban en algunas figuras. Por ejemplo, aquí dice figuras del 1 al 3. Aquí tenemos la figura 1, que vemos ahí campos oblicuos con cuñas. Tenemos otro campo aquí que es con arcos, uso de arcos. Es decir, nos daba algunos ejemplos para tener idea. O con haces de electrones. Entonces, presentaban varios casos clínicos para por lo menos usarlo como referencia. Recuerden que estamos en el año 78. O sea, hoy esto lo vemos como algo muy básico. En ese entonces, ayudaba por lo menos a tener idea de cómo centraban, cómo eran las curvas de isodosis. En muchos de los casos, todavía se trabajaba con planificaciones manuales. Y se tenía sobre todo unas discrepancias de tratamiento que estaban entre un 10 y hasta un 20% relacionados a esto a errores, ¿no? A errores dosimétricos. ¿Y esto a qué conlleva? Pues ahí viene la parte de las limitaciones de este CRU 90. Este CRU 90, se dice, ¿no? Que estaba bastante adecuado para una tecnología de los años 70, de los 80, donde todavía se trabajaba con simulador convencional para la generación de las radiografías en la planificación, para diseñar los portales, cuando estos, para definir los campos, ¿no? Hoy sabemos que ya la tecnología ya usamos en un TAC simulador, ¿no? Entonces, las limitaciones sobre todo es que este CRU no abordó los temas en cuanto a las coordenadas, a los sistemas de coordenadas. Por ejemplo, los sistemas de coordenadas del paciente con relación a los sistemas de coordenadas del simulador, con relación al sistema de coordenadas de las máquinas. Es decir, algunas máquinas, por ejemplo, tenían los ceros en la parte superior o el cero en la parte inferior. Entonces, eso, ese tema todavía no había sido tocado por este CRU 29. Tampoco no se hizo la definición o separación de los márgenes para los diferentes tipos de incertidumbres. Sabemos que hay incertidumbres de varios tipos, ¿no? Los aleatorios, los específicos. Eso no estaban considerados. Entonces, ya estábamos hablando del 78, pasó ya, miren, aquí tenemos una primera publicación con relación a un estudio en el 93, en el cual comenzaron a hacer un análisis, ¿no? Pero, ¿cómo analizaron? Ellos cogieron 200 artículos, ¿no? De unas revistas importantes y se dieron cuenta cuáles eran las diferencias en cuanto a las prescripciones, a las definiciones de cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, cada uno de estos documentos tenían términos diferentes, como ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, decía, dosis al tumor, dosis al volumen del destino, la referencia isodósica, de isodosis, dosis absorbida o simplemente dosis. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cogieron esta cantidad de artículos, que eran como una especie de informes, porque cada uno iba publicando sus casos, ¿no? Seleccionaron alrededor, como dijimos, una cantidad de artículos de estas dos revistas, la International Journal of Radiology, no, Radiation Oncology, que eran desde julio del 91 a septiembre del 92 y de la revista Radiotherapy and Oncology, publicada entre julio del 89 y septiembre del 92. Entonces, se dieron cuenta que en realidad 42 de esos 100 trabajos de la revista esta Radiotherapy and Oncology y 30 de 100 de esta otra revista tenían una especificación de dosis aceptables, pero ¿y el resto? Simplemente no tenían un patrón claro. Entonces, eso les comenzó a preocupar, ¿no? A un comité del ICRU y formaron un nuevo comité para hacer las evaluaciones. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una uniformidad de términos? ¿Qué hay que adicionar? Y comenzaron. Estos son, por ejemplo, las especificaciones de las dos revistas, ¿no? Radiotherapy and Oncology y esta es la International Journal. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que algunos autores especifican dosis de varias maneras. No existían tampoco las dosis ICRU. Las formas, las especificaciones eran bastante diferentes. Cada uno usaban términos de máximo, mínimo, punto, ICRU, medio, modal, media. Los contornos de isodosis, algunos trabajaban al 80%, algunos al 90%, algunos al 95%. Por ejemplo, dos de estas publicaciones trabajaron al 100%. Hoy sabemos que no podemos exactamente trabajar a un 80%, bueno, a menos que sea una técnica específica, ¿no? Pero para radioterapia convencional esto no puede ser. Entonces, así surgió un nuevo comité y formaron esto y comenzaron a prescribir nuevos términos de volúmenes. Lo que nosotros conocemos como el ICRU 50. Y esto lo vamos a ver en la siguiente presentación. Gracias.